... Motril celebrará el Día Mundial del Turismo... ...con actividades enfocadas a reivindicar... ...la accesibilidad de las personas con diversidad funcional... ...a destinos y servicios. Bajo el lema Turismo para Todos... ...las Concejalías de Servicios Sociales y Turismo... ...han organizado para esta jornada... ...una ruta especial adaptada a personas con diversidad funcional... ...y un concurso de fotografía... ...en el que se quiere representar la integración. Los responsables de Turismo, Alicia Crespo y Servicios Sociales... ...Gregorio Morales han presentado estas actividades... ...y reivindicado la posición de Motril como ciudad accesible... ...como destino que trabaja junto con asociaciones... ...y profesionales hosteleros... ...por ofrecer infraestructuras y servicios... ...aptos para toda la ciudadanía. La presidenta de la Junta, Susana Díaz... ...confirma que mañana llegarán... ...los primeros menores refugiados sirios a Motril. El plazo para presentar ofertas al concurso... ...de la gestión de la nueva estación de autobuses... ...concluye el próximo martes. El lunes comienza una nueva edición... ...de la Semana de las Migraciones... ...en la Reserva Natural de la Charca de Suárez. La alcaldesa recibe a medio centenar de niños y niñas... ...del Colegio Público Virgen de la Cabeza. La celebración de una nueva edición... ...del Día Mundial del Turismo... ...el próximo 27 de septiembre... ...cumplirá en Motril con la finalidad... ...de sensibilizar a la población... ...sobre la importancia de esta actividad... ...y de su valor social, político y económico... ...contando para esta ocasión... ...con el lema Turismo para Todos. A través de esta conmemoración... ...se aspira a poner de relieve... ...el potencial del turismo... ...para conseguir los objetivos... ...de desarrollo sostenible... ...y en esta ocasión enfocado a un turismo accesible... ...para todos, que establezca entornos... ...que cubran todas las necesidades... ...como las de aquellas personas... ...que sufran una discapacidad temporal o permanente... ...por ser personas mayores... ...o por tener hijos pequeños. En algún momento de nuestra vida... ...nos vamos a beneficiar de la accesibilidad del turismo... ...y para conmemorar el Día Mundial del Turismo... ...el Ayuntamiento ha puesto en marcha varias actividades... ...una de ellas es una ruta adaptada... ...para personas con diversidad funcional... ...que se va a desarrollar el día 27 de septiembre... ...aproximadamente a las 7 de la tarde... ...y en la que para participar en ellas... ...solo basta con inscribirse en servicios sociales... ...y se respetará escrupulosamente el orden de inscripción. La ruta nos va a mostrar Motril... ...desde un punto de vista histórico y sentimental. La otra actividad que hemos puesto en marcha... ...para conmemorar este día... ...es un concurso fotográfico... ...en el que lo que pretendemos mostrar... ...es la integración de las personas con diversidad funcional... ...dentro de nuestro entorno... ...y potenciar también evidentemente nuestros recursos turísticos. Para participar en este certamen... ...solo es necesario enviar una fotografía... ...realizada con cualquier tipo de cámara... ...hasta un número máximo de tres instantáneas por participante... ...y con la temática de la integración elegida para este año. Se van a dar cuatro premios... ...que van a consistir en un almuerzo, cena, degustación... ...en los restaurantes que colaboran con nosotros... ...que son Catena, Il Gusto, El Zarcillo y El Espeto. Los premios... ...este menú degustación se va a sortear entre los premiados... ...para elegir el restaurante... ...y además también vamos a dar un paquete promocional... ...que va a estar compuesto de una taza... ...de una bandolera y de un cuaderno... ...serigrafiado en color con los logos de turismo. ...quien necesite más información para participar en el concurso... ...puede mirar las bases en el Facebook... ...y en la web de la oficina de turismo. La tercera de las actividades es la celebración... ...de una jornada de puertas abiertas en todos los museos motrileños... ...los que se podrán visitar de manera gratuita. Por su parte el concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales... ...ha destacado que es un derecho de las personas... ...con diversidad funcional... ...el acceso a todos los recursos y aspectos de la vida... ...en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. La plena inclusión, la accesibilidad universal... ...debe ser el referente de todas las actuaciones... ...que tengan las administraciones públicas... ...en este caso la administración del Ayuntamiento de Motril. La accesibilidad universal... ...hace referencia a dos estrategias... ...al diseño para todos y las medidas de apoyo. Con el diseño para todos se construye el espacio... ...y se diseñan los productos y servicios... ...de forma que pueden ser utilizables por todos los ciudadanos... ...con independencia de su capacidad funcional. El apoyo es una medida destinada a compensar la desventaja... ...o dificultad que puede tener una persona con discapacidad... ...para su participación en situaciones diarias... ...cotidianas y vitales. No deja de ser un refuerzo estas medidas... ...destinado a incorporarlo al entorno. Desde servicios sociales y contando con el apoyo... ...del Consejo Municipal de Diversidad Funcional... ...se tiene como referente la plena inclusión... ...y se trabaja para que se adopten desde las administraciones... ...todas las medidas para que se alcance... ...la accesibilidad plena. El turismo no puede ser menos... ...en nuestra sociedad actual el turismo es un elemento básico... ...de la vida cotidiana... ...un derecho de los ciudadanos y ciudadanas... ...y un factor de integración social... ...como tal, tenemos que tener un conjunto de soluciones... ...que faciliten el acceso a las diferentes infraestructuras... ...turísticas de forma normalizada, autónoma y segura. Es decir, que cualquier persona... ...con independencia de su grado de diversidad funcional... ...puede hacer uso y disfrute de los medios de transporte públicos... ...hoteles, restaurantes, museos, parques, sendas naturales... ...y otros recursos turísticos sin sufrir por ello... ...ningún tipo de discriminación. En el Día Mundial del Turismo, con el lema de este año... ...que ha dicho Alicia, turismo para todos... ...promover la accesibilidad universal. La presidenta de la Junta, Susana Díaz... ...ha anunciado que mañana llegarán a Motril... ...los primeros refugiados de nacionalidad siria... ...previstos en el cumplimiento del programa de la Unión Europea... ...de reubicación creado para hacer frente... ...a las consecuencias humanitarias de la guerra de Siria. De los 36 refugiados llegados ayer a España... ...procedentes de Grecia, en virtud de este acuerdo... ...cuatro vivirán en Granada, treinta en Málaga y dos en Madrid... ...y la presidenta de la Junta ha anunciado en el Parlamento... ...que los primeros de los destinados a Andalucía... ...llegarán mañana a la localidad granadina de Motril. Este anuncio ha sido realizado por Díaz... ...durante la sesión del control al gobierno... ...por parte del líder de Ciudadanos, Juan Marín... ...que le preguntó por las trabas burocráticas en la administración. Tras abogar por eliminar dichas trabas... ...mediante la colaboración entre administraciones... ...Díaz se ha referido a la noticia de que, según confesó... ...llevaba meses esperando... ...y se refería a la llegada de los primeros niños sirios... ...y sobre los que la Junta llevaba meses con el trámite hecho... ...con los papeles terminados. Ha destacado que la Junta ha tenido que esperar meses... ...por la burocracia estatal... ...por lo que ha subrayado que aunque uno tenga la voluntad... ...de que las cosas salgan... ...si otra administración tiene más trabas... ...o más trámites lo impide... ...por eso cree que es necesario, de buena fe... ...que hayan coordinado entre todas las administraciones. Estos niños que llegarán a Motril forman parte de un contingente... ...compuesto por 23 hombres y 13 mujeres... ...de ellos 17 menores de edad... ...que arribaron ayer sobre las 12 al aeropuerto Adolfo Suárez... ...Madrid Barajas... ...según informaba el Ministerio del Interior en un comunicado. El Ayuntamiento ha sacado a licitación... ...el contrato para la gestión de la nueva estación de autobuses... ...ubicada en la calle Tegucigalpa del polígono El Vadillo. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas... ...hasta el próximo martes de lunes a viernes... ...de 8 de la mañana a 2 de la tarde... ...en el Registro General del Consistorio. Según el pliego de condiciones... ...al que han tenido acceso Telemotril y Ondasur... ...el Ayuntamiento no ha fijado canón de explotación alguno... ...sino que serán las propias empresas... ...que opten a la concesión las que lo propongan. La que esté dispuesta a pagar el más alto... ...se llevará 50 puntos en el concurso... ...la compañía que presente la mejor memoria técnica... ...se llevará 20 puntos... ...la que realice las mejoras más interesantes, 10... ...y la que haga una rebaja sobre las tarifas más y más establecidas... ...otros 10 puntos. El periodo de concesión será por un máximo de 10 años... ...ampliable a 5 más si hay acuerdo entre las dos partes... ...la empresa que más acorte este plazo... ...se llevará otros 10 puntos en el concurso... ...una vez que concluya este plazo... ...la gestión del equipamiento volverá al Ayuntamiento... ...quien podrá sacar de nuevo a concurso... ...o realizarla el mismo. Tras que se adjudique la concesión... ...habrá un mínimo plazo para que la empresa... ...realice los trámites administrativos oportunos... ...y las mejoras fijadas en su propuesta... ...tras estas acciones... ...la nueva estación de autobuses abrirá sus puertas... ...lo que ocurriría previsiblemente este otoño. El concejal de Urbanismo, António Zcámez... ...comentó que existen varias empresas... ...que han mostrado su interés... ...por la gestión de la nueva estación de autobuses. Todas aquellas empresas que quieran presentarse... ...para poder optar a llevar la estación de autobuses... ...así lo pueden hacer... ...aligerándonos nosotros en el tiempo... ...para en cuanto que tengamos lista la estación... ...poder solicitarla a la Junta... ...y tener ya quien es el que se hace cargo de esta estación. Conmigo han hablado... ...han estado hablando a ver cómo iba el tema... ...para cuándo lo podíamos tener previsto... ...pero vamos, si sabemos que hay empresas... ...que están muy interesadas en este tema. La nueva estación cuenta con acceso directo... ...desde la Autovía del Mediterráneo... ...el equipamiento está basado en un edificio terminal... ...de unos 600 metros cuadrados construidos... ...con vestíbulo y sala de espera, taquillas e información... ...cafetería, aseos públicos y local comercial... ...entre otras dependencias. Además hay 12 dársenas de paradas interiores... ...y dos dársenas exteriores de conexión... ...con autobuses urbanos y de corto recorrido. La nueva estación permitirá mejorar el servicio... ...y aumentar las 38 rutas interurbanas... ...que se ofrecen en la actualidad... ...además de ofrecer un espacio más adecuado de parada... ...para los autobuses urbanos... ...que por allí transitan en su recorrido... ...al tiempo que evitará que los autobuses... ...discurran por el centro de la ciudad. La alcaldesa de Motril, Floralmón... ...destacó que la nueva estación de autobuses... ...sí dará un servicio de imagen acorde... ...a la que se merece la segunda ciudad... ...de la provincia de Granada. Estoy especialmente contenta... ...porque yo he vivido toda mi vida... ...a las espaldas de esa estación de autobuses... ...y sé lo problemático, los humos, los ruidos... ...y sobre todo la poca presencia que tenía... ...donde estaba la estación... ...entonces esta nueva estación... ...que seguramente la inmensa mayoría de la gente que nos vea... ...ya habrá visto por fuera... ...es una estación más que digna... ...una estación bonita, moderna... ...y sobre todo que va a prestar un servicio... ...a la altura de una ciudad como Motril... ...y que va a dar pues la... ...por la importancia y la relevancia de ciudad que tenemos". A partir del próximo lunes 26 de septiembre... ...y hasta el viernes 30... ...va a tener lugar en la Reserva Natural de la Charca de Suárez... ...la Semana de las Migraciones... ...durante la cual se llevarán a cabo distintas visitas... ...guiadas a Lúmedal... ...a cargo de la Asociación Ecologista Buxus. El principal objetivo es el de concienciar a la población... ...sobre la gran importancia de proteger las aves migratorias... ...por los vitales e importantes beneficios económicos... ...y medioambientales que mantienen... ...un cambio en la migración de las aves... ...podría llegar a convertirse en un grave problema... ...que afectaría en gran medida al ser humano. Esta actividad forma parte del programa... ...confeccionado por la Asociación Ecologista Buxus... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Motril... ...para conmemorar el décimo aniversario de la apertura... ...al público de la Reserva Natural de la Charca de Suárez... ...como un espacio natural... ...y que además recoge acciones de voluntariado... ...y jornadas técnicas y divulgativas. Así se realizarán... ...anillamientos de aves, visitas interpretativas guiadas... ...talleres infantiles... ...censos diurnos de aves y mariposas... ...censos nocturnos de polillas, ranita y camaleón... ...acondicionamiento del riego del mariposario... ...mejora del hábitat de reptiles y anfibios... ...taller de primeros auxilios para fauna herida o recuperada... ...plantación de taraje y masiega... ...jornadas técnicas sobre la focha moruna... ...y el acto de clausura que tendrá lugar el 5 de febrero... ...todas esas actividades están abiertas al público... ...y son totalmente gratuitas. La Charca de Suárez es el único humedal costero... ...de la provincia de Granada... ...y es el más occidental de los sistemas litorales... ...de aguas dulces en Andalucía. Actualmente esta reserva natural es un enclave vital... ...para muchas especies... ...destacando como lugar de reposo... ...invernada, alimentación, cría... ...y parada de numerosas aves. De hecho este es uno de los escasos humedales litorales... ...que permiten el paso y el descanso de aves... ...antes de cruzar el Mediterráneo en el paso postnupcial... ...con dirección a África... ...y uno de los primeros espacios que se encuentran las aves... ...en el paso prenupcial... ...después del periodo de invernada en África... ...un hecho que podrá apreciarse durante la celebración... ...de la Semana de las Migraciones. Casi medio centenar de niños de segundo de primaria... ...del Colegio Público Virgen de la Cabeza... ...acompañados por sus maestros... ...han realizado una visita al Ayuntamiento de Motril... ...en la cual han conocido el funcionamiento del consistorio... ...y han podido preguntar de primera mano... ...a la alcaldesa de la ciudad, Flor Almón... ...diferentes cuestiones relacionadas con su labor. Almón ha destacado lo esencial de este tipo de visitas... ...y ha explicado que gracias a estas actividades... ...los niños pueden conocer el trabajo y funcionamiento... ...del Ayuntamiento y la labor que se realiza día a día en él. La alcaldesa de Motril también ha señalado... ...que hay que potenciar las actividades... ...que acerquen a los más pequeños al Ayuntamiento... ...los niños han disfrutado mucho de la visita... ...y han salido encantados... ...y con muchas de sus cuestiones resueltas. Para concluir, Almón les ha deseado suerte... ...en el transcurso de este nuevo curso... ...y ha manifestado su disposición... ...con el profesorado y la comunidad educativa... ...para que vean el Ayuntamiento como una institución abierta... ...con la que poder colaborar y trabajar la educación. La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical... ...ha firmado un convenio de colaboración... ...con el Grupo Más Móvil... ...mediante el que los socios podrán beneficiarse... ...de descuentos de un 5% en telefonía móvil... ...y hasta un 10% en el resto de servicios de telefonía fijada. Además, Grupo Más Móvil acompaña estos descuentos... ...con una oferta de soluciones profesionales... ...que garantiza un soporte técnico... ...y el compromiso de asesoramiento consultivo, profesional... ...y responsable ofrecido por Beono Telecomunicaciones. El presidente de AECOS, Luis Martín Aguado... ...ha destacado la importancia de establecer este tipo de convenios... ...para beneficio de los asociados. El acuerdo se ha formalizado en la sede de AECOS... ...y entra en vigor a partir del mismo día de su firma... ...por lo que las empresas socias... ...pueden empezar a beneficiarse ya de estos descuentos. El tráfico de mercancías en el puerto de Motril... ...ha crecido más de un 6,6% en los primeros 8 meses del año... ...sobrepasando las 1,38 millones de toneladas. Según los datos estadísticos de los 8 primeros meses del año... ...de la Autoridad Portuaria de Motril... ...por la dársena motrileña se han movido un total de 1,385,209 toneladas... ...frente a las 1,299,115 del mismo periodo del año pasado... ...lo que representa un aumento del 6,63%. Datos que de continuar con la tendencia... ...podría hacer que el puerto de Motril se acercara a las cifras... ...que tenían antes de la crisis económica... ...superior a los 2 millones de toneladas. El mayor aumento de este periodo se ha percibido en la mercancía general... ...que supone el 29,4%, seguido del granel sólido... ...mientras que el único descenso se ha dado en los graneles líquidos. Un aumento en la mercancía general que se ha dado principalmente... ...por la consolidación del tráfico portuario con el norte de África... ...gracias a líneas establecidas con Melilla, Nador, Alucemas y Tánger... ...así como con la que lo une con Canarias. A destacar la importante subida dada en la tara de las plataformas de camiones... ...que se desplazan con carga al pasar de 46.200 toneladas... ...a las 66.570 del presente año. Esto representa un aumento del 44%. Pero uno de los principales productos exportados o importados... ...a través del puerto granadino son las frutas y hortalizas... ...que ha subido el 35,7%, además de automóviles con un incremento del 38,95. Además, gracias a los buenos accesos por carretera con conexión directa... ...a las autovías del Mediterráneo y a la A44... ...y la amplia explanada en el muelle de las Azucenas... ...han sido las grandes palas eólicas de 64 metros de longitud... ...que han convertido a Motril en el enclave geográfico de referencia... ...para la exportación e importación de eólicos. Tal es así que en estos momentos están saliendo por el enclave granadino... ...las mayores palas que existen en el mercado... ...además de las piezas para la base y los rotores de los aerogeneradores... ...mientras que los graneles sólidos el mayor aumento se ha dado en los abonos... ...de productos químicos, el mármol y en el cemento. En política municipal, el Partido Popular visita la NACLA y solicita mejoras para el barrio. La portavoz de los populares motrileños ha reclamado la reparación y conservación... ...de la ermita de San Nicolás, la mejora de equipamientos en la zona... ...el mantenimiento de jardines, una mayor limpieza de la zona... ...la limpieza de la rambla que atraviesa este barrio, entre otras... ...que son las necesidades más acuciantes que tiene esta zona motrileña. La portavoz del grupo municipal en el Partido Popular, Luisa García Chamorro... ...ha recordado que en el mes de enero ya se denunció el deterioro que tiene la ermita de San Nicolás... ...que con el paso del tiempo ha empeorado y su agrietamiento es mayor. Este importante elemento patrimonial ubicado en el barrio de la NACLA... ...presenta un estado de conservación bastante lamentable... ...y resulta ser incluso preocupante ya que existen varias grietas enchufachada... ...y cubierta exterior, según los populares. Igualmente la dirigente ha manifestado que el barrio en general está bastante abandonado... ...y así lo han hecho saber los vecinos de la zona. Chamorro ha enumerado algunas de las deficiencias y necesidades de este barrio... ...entre ellas también están falta de limpieza generalizada... ...la ausencia de mantenimiento en zonas ajardinadas... ...por otro ha indicado que una rambla en la zona alta del barrio... ...que también necesita ser limpiada antes de que llene la época de lluvias. Los inbornales y alcantarillas están atorados y nacen por el subsuelo... ...palmeras y otras especies vegetales saturando estos elementos de evacuación de agua. Por último la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Luisa García Chamorro... ...explicaba que desde su formación política continuarán haciendo una oposición constructiva... ...y cercana al ciudadano, trasladando al Ayuntamiento todas las necesidades... ...que desde los diferentes barrios les hagan llegar para mejorar la ciudad... ...y la calidad de vida de los motrileños. La Grupo Municipal de Izquierda Unida ha exigido a los servicios de urbanismo... ...del Ayuntamiento de Motri la adopción de medidas legales... ...para paralizar los trabajos que se realizan en una nave industrial... ...del polígono del Vadillo y para que se cumpla con la legalidad vigente. Según una nota de Izquierda Unida, las obras se realizan sin licencia... ...a pesar de ponerse en conocimiento de los servicios de urbanismo... ...en la carretera de Almería y han supuesto la demolición de una antigua instalación... ...y la ampliación de la superficie existente. Izquierda Unida recoge la denuncia presentada el pasado 9 de septiembre... ...por los trabajadores de la empresa Fabián Arenas e Hijos... ...donde daban a conocer al área de urbanismo... ...la realización de dichas obras, al considerarlas de dudosa legalidad... ...y a entender que se está produciendo un agravio... ...con respecto a las restantes actividades del gremio... ...que se desarrollan en Motril. Este grupo político dice haber confirmado... ...que el Ayuntamiento había dado la orden de paralización... ...aunque las obras han continuado al parecer... ...por no haberse notificado oficialmente dicha paralización. Desde Izquierda Unida dice llamar la atención que... ...en el caso de vecinos y particulares... ...el cumplimiento de las ordenanzas municipales... ...se aplique de forma rigurosa... ...mientras que para determinados negocios privados... ...la normativa parece resultar más flexible. Motril Cinema ofrece mañana el estreno de la semana... ...en los cines españoles... ...la nueva versión de Los Siete Magníficos... ...la película se mantendrá en cartelera... ...del Centro de Desarrollo Turístico... ...hasta el jueves que será el Día del Espectador. Las proyecciones el viernes y el sábado... ...serán a las 8 de la tarde... ...y a las 10 y media de la noche. La proyección del domingo se adelantará a las 5 y media... ...y a las 8 de la tarde... ...mientras que durante el resto de la semana... ...habrá una única sesión a las 9 de la noche. Los Siete Magníficos se trata de una nueva revisión... ...del western de John Stugger... ...que a su vez revisaba a los siete samuráis... ...de Akira Kurasaba... ...en esta ocasión Denzel Washington... ...interpreta a Sam Chilson... ...el argumento cuenta al espectador... ...la historia de los habitantes de Ross Craigs... ...que viven atemorizados por una industria... ...y deciden contratar a siete forajidos... ...para que acaben con la amenaza. ¡Vaya panda de vagabundos! ¿Qué puede salir mal? ¿Cuál es el pan? Siempre he querido volar algo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuántos hombres dices? El Cine Club Mediterráneo ofrecerá mañana... ...el último pase de la comedia francesa... ...O los tres o ninguno. Se trata de una cinta autobiográfica... ...dirigida, escrita y protagonizada por Keiron. La proyección será como siempre... ...a las 8 de la tarde en versión original... ...subtitulada en el Salón de Actos... ...del Centro Cultural de Caja Granada. La película que dura 102 minutos... ...cuenta la historia del pequeño Keiron. Sus padres, Hibat y Fereshtech... ...dos personas de un optimismo irreducible... ...y sobre el viaje que emprendieron años atrás... ...desde una pequeña población al sur de Irán... ...hasta París en busca de la libertad. Nuestra historia empezó en Irán... ...y terminará en Francia. Hasta pronto, hasta pronto. Adiós, capullos. Bienvenidos al barrio norte de Pierfing. Es vuestro centro, todo esto os pertenece. Fereshtech, me gustaría que te encargases... ...de la concienciación médica. ¡Que alá me perdonas! ¿Vas a pedir perdón en cada diapositiva? Esto es biología. Pues que alá perdone a la biología. ¿Por qué han metido a Hibat en la cárcel? Por luchar. Papá, quería deciros que vamos a quedarnos en Francia. Haced lo que tengáis que hacer. Sed felices. Esta película no está basada en una historia real. Es una historia real. La Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, SABEC, elige Motril para celebrar su quinto congreso, que contará con expertos de las principales universidades de España. El encuentro será en el Centro de Desarrollo Turístico del 6 al 8 de octubre. El objetivo de la sociedad para el avance del estudio científico del comportamiento es la realización de acciones necesarias para promover, desarrollar y divulgar el estudio científico del comportamiento, así como de aquellas aplicaciones terapéuticas, educativas y de intervención comunitaria que del mencionado estudio se derive. La conferencia inaugural será el jueves 6 de octubre a las 5 de la tarde en el Centro de Desarrollo Turístico y la dictará José María San Román, del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, sobre la búsqueda de empleo. Esa misma jornada será el turno de la defensa de las primeras comunicaciones sobre evaluación e intervención conductal en niños y adolescentes. La jornada del viernes 7 de octubre comenzará con el simposio de lo clásico a lo actual sobre investigación animal y humanos coordinado por el profesor de la Universidad de Guadalajara en México, Héctor Martínez. El viernes por la tarde se analizarán los pósters presentados al Congreso y otra batería de comunicaciones. El sábado sólo habrá sesión matinal con el simposio sobre las aplicaciones clínicas del análisis de la conducta. La conferencia de clausura correrá a cargo del profesor de la Universidad Oviedo, Luis Antonio Pérez. La inscripción para los interesados se puede realizar en la página web sabed.com. El precio para estudiantes es de 30 euros para socios del SABED o de 60 euros para no socios. El precio para profesionales socios de SABED o colegiados del COP será de 80 euros para los socios o de 120 euros para los no socios. Andalucía es la cuarta autonomía con mayor número de ofertas para titulados de formación profesional, un 8% del total nacional, según el octavo informe de Infoempleo, ADECO, sobre empleabilidad. El estudio publicado hoy resalta que la FP es la formación no universitaria más demandada en nuestro país, con un 30% de las ofertas. Sin embargo, esta cifra se ha reducido ligeramente con respecto a 2014, cuando era del 30,7%. Dentro de la FP es el grado superior el que presenta mayor empleabilidad, un 22% frente al 8% del grado medio. Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en cuarto lugar en relación al número de ofertas dirigidas a titulados de FP, con un 8% del total nacional. La demanda de títulos de FP se distribuye de manera desigual entre las diferentes autonomías. De hecho, 6 de cada 10 ofertas son para desempeñar trabajo en una de esas tres autonomías. Las titulaciones que se engloban dentro de las áreas de Administración y Gestión e Informática y Comunidades son las más solicitadas en las ofertas de empleo. Suponen el 12% y el 10% de las ofertas respectivamente. El sector de Informática e Internet se convierte este año en el que más técnico de FP demanda, pasando de un 4% de la oferta de empleo dirigida a estos profesionales en 2014 al 11% actual. Le siguen el sector servicios con un 9% de las ofertas y la industria con un 8%. Por áreas funcionales, Ingeniería y Producción, 27% y Comercial y Ventas, 24%. Acaparan más de la mitad de las ofertas de empleo que buscan a profesionales titulados de FP. En 2015 se incrementa el número de ofertas dirigidas a graduados en FP para cubrir puestos directivos, mandos intermedios y técnicos, mientras que desciende el número de vacantes para las categorías de empleados. Para los profesionales que disponen de formación profesional es más sencillo encontrar empleo de comercial, técnico de mantenimiento u operario especializado, pues son más las ofertas de empleo que requieren a titulados de FP para estos puestos que para el resto. El próximo viernes 30 de septiembre se inaugura la muestra pictórica de Sagrario Péramos Sentimientos. La exposición permanecerá abierta hasta el 21 de octubre en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Los actos con motivo del décimo aniversario de la Fundación de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario comienzan el sábado con una tertulia sobre música y Semana Santa, que será moderada por el historiador David Rodríguez. La cita será a las ocho y cuarto de la tarde en el Centro de Arte José Hernández Quero, en la calle Ruiz. La tertulia contará con la intervención del director de la Banda de las Cigarreras de Sevilla, Dionisio Buñuel Gutiérrez, que estará acompañado por el compositor de marchas profesionales, Bienvenido Pueyes Oliver, el capataz de la Burriquita Francisco Pérez Lorenzo, el capataz de los gitanos, panaderos y bellavista de Sevilla, Juan Manuel Martín Núñez, el capataz de la aspiración de Granada y el músico José Manuel Díaz.